hola queridos amiguitos bienvenidos a este circo este es un país en guerra y el tercero más desigual del mundo pero no importa olvidemos todo de la mano de dos pequeños traviesos que tienen el dinero que todos nosotros no tenemos ellos son los directores el día de hoy tenemos una gran variedad de payasos no hablemos de paz hablemos de la cola de la modelo y del revertrex en este circo el que quiera hablar de democracia es un mamero el rating está en el fútbol y los culos aquí el chisme ocupará los grandes espacios que no ocupan las víctimas una estudiosa se encargará de ello y no podemos dejar de lado el narcotráfico en el cual podemos mostrar tetas y sangre al mismo tiempo a veces nos hacemos los serios pero eso es aburrido entonces también metemos el morbo no nos interesa que te informes nos interesa que consumas tú que estás en la universidad apúrate queremos que salgas a unirte a este circo si no te unes serás un aburrido les habló el payaso inocente olvidan que informar es manejar y conducir la opinión de los decentes en concha del mestizaje por dios no más libertinaje de prensa ni independencia de criterio fuera del aire y además me voy como una bala señores buenas noches sin 1 sin 2 sin 2